La vida, la vida, la vida Al mundo le diste luz Sagrada Virgen María Arre, arre, burritito Que yo quiero ir a Belén Cuando naciera Jesús En aquel hermoso día Arre, arre, burritito Que yo quiero ir también Arre, burritito, vamos a Belén Que esta noche hay fiesta, mañana también Arre, burritito, vamos a Belén Que mañana hay fiesta, pasado también Navidad, Navidad, Navidad Camino de Venezuela Que se pierde en la unjara Arre, arre, burritito Que yo quiero ir a Belén Caminos de la esperanza Que aprendí desde la escuela Arre, arre, burritito Que yo quiero ir también Arre, burritito, vamos a Belén Que esta noche hay fiesta, mañana también Arre, burritito, vamos a Belén Que mañana hay fiesta, pasado también Navidad, Navidad, Navidad Que se realizará en Belén Hermosa, hermosa festividad Arre, arre, burritito, que yo quiero ir a Belén Porque para nuestro amor Arre, 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 burritito, que yo quiero ir también Arre, burritito, vamos a Belén Que esta noche hay fiesta, mañana también Arre, burritito, vamos a Belén Que mañana hay fiesta, pasado también Navidad, Navidad, Navidad Las campanas van sonando Y cantando de alegría Arre, arre, burritito, que yo quiero ir a Belén Su repique va anunciando la llegada del Mesías Arre, arre, burritito, que yo quiero ir también Arre, burritito, vamos a Belén Que esta noche hay fiesta, mañana también Arre, burritito, que yo quiero ir también Que mañana hay fiesta, pasado también Navidad, 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 Navidad